Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Duelo trascendental para el tri y los albicelestes. Gerardo Martino dijo el viernes que no tiene dudas de que quiere que México le gane a Argentina, pese a los lazos que lo unen con el país sudamericano, ya que eso podría hacer que Lionel Messi no gane el único gran trofeo que le resta a su palmarés. Argentina cayó 2-1 ante Arabia Saudita en su debut, por lo que una derrota ante el elenco mexicano lo dejaría fuera del Mundial. Por su parte, México viene de empatar sin goles ante Polonia y sus posibilidades están intactas. David Feitelson, que es el conductor, esto hubo Sánchez, Jared Borghetti, Roberto Gómez Pucho. El Pichichi. Oye, multa a Óscar, ¿eh? Está llegado tarde, machote. Tremendo. Siempre fue así. Pero la marca no llegaba tarde, ¿no? Ahí no llegaba tarde, ¿no? No, no, no. Cortaron acá, cortaron afuera, estaba bravo. Bueno, ¿qué pasa mañana, papá? Óscar, yo decía, Óscar, yo decía, perdón, Hugo, yo decía que si tú hubieras estado en el área el otro día en el partido de Arabia, pues yo no te quedas viendo la palabra como la controla el jugador árabe. Oh, no lo sé. Pero yo, la verdad, vi una defensa argentina muy endeble, raro el argentino. Nosotros siempre hemos reconocido al argentino que defiende como un perro auténtico. Nosotros hemos admirado a jugadores argentinos defendiendo, ¿eh? No sé si recuerdan en esa jugada que se pierde la pelota en el medio, tiran un pelotazo y hay dos de Arabia contra dos centrales nuestros. Nos enfrentan mano a mano, que ahí me parece que está el error. Sí, yo les propongo igual que no hablemos de lo que pasó, sino que hablemos de lo que puede pasar. Porque es cierto, Argentina jugó un partido deslucido, un partido... Sí, el primer tiempo si el gol ese que la anularon... Está bien, pero olviden, lo que pasó, pasó. Acá hay una final, acá estamos a horas de una final. A una final. De una final. Yo me interesaría, a ver, me gustaría saber si juega Funes Mori de 9. Juega Funes Mori de 9 y es verdad que declaró lo que aparece que declaró... ¿David? Que declaró, bueno, para empezar, Funes Mori no juega de 9. El último reporte que tenemos es que México juega sin un 9. Con una línea de tres defensores, va a jugar adelante con dos hombres muy veloces, Irving Lozano y Alexis Vega. Así que México aparentemente no va a jugar con Rogelio Funes Mori, cosa que nos tiene sorprendidos. Ahora hemos criticado en esta mesa al Tata Martino porque no hace muchos cambios y ahora estamos dispuestos a criticarlo porque hace cambios y porque aparentemente nunca ha ensayado con este tipo de formación. A ver, estoy obligado a preguntarte, David, y ya quiero que charlemos con Crespo, con Gambetta, escuchar a los futbolistas, que tienen seguramente mucho concepto para entregar en esta charla. Estamos yendo para México en este momento, ustedes también para gran parte, por supuesto, de la Argentina. Disfrutando de este ida y vuelta, ¿qué formación va a poner? Que me decís que es inédita, David. Bueno, va a jugar con tres defensores atrás, que son Moreno, Montes y Araujo. Hace un cambio por derecha, no va Jorge Sánchez como lateral, carrilero va Kevin Álvarez, un jugador joven del Pachuca con mucha velocidad, que ha destacado en el último torneo. Por izquierda se mantiene Gallardo y luego va a colocar a Herrera. Arteaga más que Gallardo como lateral, para adelantar a Gallardo. No, 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 Gallardo, Gallardo no está, Arteaga no está, está Gallardo, Gallardo, Arteaga no está. Sin Arteaga, sí. Bueno, y en medio campo Herrera, Guardado, Luis Chávez por derecha y adelante Alexis Vega e Irving El Chucky Lozano. Habitualmente utiliza Gerardo Martino con México un 4-3-3, ortodoxo es el que utiliza. Hoy, aparentemente, ha hecho un cambio. Pará, pará, pará. Pero ¿cómo es el 4-3-3 si no juegan con un 9? ¿Cuál es el 3 de arriba, los 3 de arriba? No, 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 no. Por los extremos, 5-3-2, Oscar. Juegan con línea de 5 y luego 3 centrocampistas poniendo a Héctor Herrera en medio, a Chávez por derecha y a Andrés Guardado por izquierda y 2 delanteros arriba, que es Alexis Vega e Irving El Chucky Lozano. O sea, puede estar jugando con los dos al frente o Alexis por detrás sí. Pero bueno, eso es una probable alineación. Hugo, o sea que trata de ganar el medio, ganar el medio con mucha gente ahí en el medio, ¿no? Y sobre todo meterle velocidad, meterle velocidad por los costados y con los dos que están frente, ¿no? Esta alineación nos la acaba de dar nuestro compañero que está detrás de la selección y que ha visto que esa es la probable alineación que han enrollado y practicado con ello. Ahora, no es seguro, pero a la hora juega el despiste porque nunca ha jugado sin delantero centro, Oscar. O sea que a mí me sorprende. Y luego poner a Héctor Herrera solo de contención me parece muy arriesgado. Yo estoy sugiriendo que deben de jugar ahí con doble pivote o doble contención ahí en medio. Porque Messi y Di María obviamente en esa zona son peligrosísimos. Sí, en la Argentina, les cuento que en este momento hay mucha versión de que habría mucho cambio en el medio. Lo que más fuerte está circulando en este momento es que saldría paredes del equipo. Los jugadores ya saben la formación, empiezan a trascender algunos nombres. Ingresaría Montiel, entraría Cunha, cambia los laterales. Se habla del ingreso de Lisandro Martínez que no jugaría Kuti Romero. A ver, de creer que iba a ser pocos cambios se habla, le digo Hernán, Gambetta, compañeros, se habla entre cuatro y cinco cambios. Entonces, insisto, esto empieza a trascender, nada confirmado hasta el momento. Está bien que el técnico tiene que cambiar, pero también mucho cambio me parece un riesgo. El técnico sabrá, ¿no? Y sobre todo Scaloni que es un muy buen entrenador y que conoce lo que tiene. Sí, hay dos corrientes, dos líneas. O se sostiene lo que se venía haciendo durante tanto tiempo, porque al primer traspié es justo entender que tiene que seguir por ese lado. O también entienden que las situaciones físicas de los jugadores, a las cuales normalmente era la base del equipo, no están en el nivel adecuado. Entonces, por eso, por ese motivo, dar... Creer que iba a ser pocos cambios se habla, le digo Hernán, Gambetta, compañeros, se habla entre cuatro y cinco cambios. Insisto, esto empieza a trascender, nada confirmado hasta el momento. Está bien que el técnico tiene que cambiar, pero también mucho cambio me parece un riesgo. Pero el técnico sabrá, ¿no? Y sobre todo Scaloni que es un muy buen entrenador y que conoce lo que tiene. Sí, hay dos corrientes, dos líneas. O se sostiene lo que se venía haciendo durante tanto tiempo, porque al primer traspié es justo entender que tiene que seguir por ese lado. O también entienden que las situaciones físicas de los jugadores, a las cuales normalmente era la base del equipo, no están en el nivel adecuado. Entonces, por eso, por ese motivo, dar espacio a otros. Yo creo que Argentina igualmente no va a variar. Me sorprende sinceramente lo de México, porque creo que un poquito a todos. Nosotros pensábamos que iba a jugar 4-3-3. Y ya, entre comillas, superpoblar el medio ya te marca un indicio que también Argentina, sabemos perfectamente, que se siente cómodo, ¿no? En el medio, cuando empiezan a triangular entre De Paul y Messi, eventualmente paredes o eventualmente... Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.